La Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Arica y Parinacota, la ilustre Municipalidad de General Lagos y Artesanas de la Comuna, agradecen su presencia a la segunda versión de la muestra de mode y vestuario en textilería andina, que en lengua aymara, significa con la lana. Dejamos en este escenario a la reconocida actriz y presentadora de televisión, con ustedes, la señorita Ingrid Parra. Estoy feliz con mi corazón llenito y dichoso de estar aquí en el norte acompañándonos a todos ustedes y por supuesto acompañar a estas mujeres artesanas esforzadas que nos van a hacer un desfile maravilloso esta noche para todos nosotros. Pero antes de partir este desfile maravilloso, quiero saludar a nuestras autoridades regionales que hoy nos acompañan por el señor Intendente Regional, Roberto Eresbel. Aquí en Pío, un gran aplauso. Fue el momento ya de emprender bueno. Y pensando, no es cierto, en el próximo año, cómo llevamos esta muestra. Vamos a Santiago, mostremos el trabajo a tu artesana, porque este es un trabajo que no puede quedarse solamente en la región. Esta es la segunda versión. Partió con una idea, celebrar el Día del Artesano. Respecto a poder conmemorar esta fecha. Entonces empezamos con la idea de qué hacemos. Porque uno asocia la artesanía solamente a cosas como guantes, bufanda y una feria artesanal que se monta en verano. Pero no, lo que van a ver hoy día ustedes, los que estuvieron el año pasado, van a ver que es mucho más que eso. Es un oficio tan importante como la artesanía. Con una calidad que efectivamente hoy día enorgullece ver justamente cómo han trabajado a las artesanas y han perfeccionado sus técnicas con el tiempo. Está acompañándonos, para mí es una alegría, un orgullo, un honor poder ser la voz de las artesanas. Son siete talleres familiares, los cuales van a dar entre cinco a cuatro modelos, vestidamente completa de fibra de alpaca. Así que solamente invitarlos a adquirir sus productos. Porque son productos únicos, hechos a mano, ya que la Comuna General Largo se caracteriza por la crianza de gamelio. Enrique Urrutia Tapia. Cuando nos sentamos con el alcalde a pensar en este proyecto, que baja por todo el programa de ciudadanía cultural, que trata de defender, por supuesto, todas las tradiciones que tenemos en nuestra región. En esta segunda versión de nuestro desfile de modas, siete artesanas tejedoras de la Comuna de General Largo nos presentan parte de su trabajo y nos invitan a un hermoso viaje para disfrutar el trabajo de mujeres tejedoras. Con la música en vivo a cargo del grupo Inti Takani, dejamos en este escenario entonces este maravilloso desfile de las mujeres tejedoras de General Largo. Una agradecida de sus abuelos y padres que desde muy joven le enseñaron a rescatar una técnica que ya estaba totalmente olvidada. Siempre pensando en mejorar su técnica para desarrollar modelos innovadores de prendas de vestir para nuestros futuros y actuales clientes. El diseño está pensado para aquellas ejecutivas que visten de manera casual y elegante, compuesto de una falda blanco invierno y chaleco gris formal. En la parte superior está compuesto por un tapado de color café y mostaza. Es una creación inspirada en las quebradas de la montaña del altiplano. Pitata Chapo, creación inspirada en el anochecer del altiplano. El diseño está pensado para aquellas mujeres que visten de manera casual y elegante. Un aplauso más grande para la artesana Lidia Villalobos Valdés, estilo aymara de la localidad de Guaicuyo, sector carretera de la comuna de General Largo, con más de 45 años de trayectoria. Logrando un producto que respete el medio ambiente en cuanto a la obtención y uso de su materia prima. Isi Incuña, inspirada en la tradicional incuña y darle un nuevo diseño contemporáneo, fueron inspirados en el goceal de Guaicoyo, en el tiempo de invierno y verano. Para obtener los colores se utilizaron hierbas de la zona. Son piezas únicas, teñidas con cochinilla, confeccionadas en telar de cuatro pedales. Artesanas Gloria y Hermiria Tarque. Este tapadito está tejido en telar de dos pedales. Una falda blanca tejida en telar de dos pedales, en colores naturales negro y blanco. Cristian, nos modela un poncho café con rayas negras y blancas. Un aplauso más grande que se escuche. Les presenta sus productos que fueron inspirados pensando en una mezcla de cosas naturales, telas de plano para ser mostradas dentro de la moda actual como tejido centenar con aplicaciones de palillos y crochet en colores naturales de fibra de alpaca. Nuestra modelo Andrea, con franjas en su porte de color gris y negro, un par de estrellas blancas. Prenta que era utilizada mayormente en los hombres, en la zona antiplánica. Es acompañada con una manta con rayas de guisa y ochet de color negro y blanco. Las rayas negras representan a las montañas y las blancas a la nile. Daniela nos muestra el cuarto conjunto. Es un urco. Es acompañada con una chaquetilla cuadrillé con un negro con blanco. Y finalmente Jessica nos muestra nuestra última prenda, elegido en cuatro grandes cuadros. Cayer Huervi Zaburi y a nuestra artesana Dutta Gergesana Kankara. Confeccionada en fibra de alpaca. Su jeep nos muestra un pantalón de color gris teñido con fibras vegetales y confeccionado en fibra de alpaca para damas. Teñido de nañil para varón color celeste. Y confeccionado en tela de fibra de alpaca. Nuestras artesanas de esta noche es Nancy Blas. Por suma pitaña. Junto compuesto por una falda cuadrillé de colores blanco y café. Acompañado de un peto blanco. Con diseños negros. Confeccionados en telar de dos pedales. Además luce un ponchito corto. Acompaña al pantalón un peto blanco tejido crochet. Todo realizado en fibra de alpaca. Tejido en telar de dos pedales. La falda está acompañada de un ponchito corto. Nino presenta un short color mostaza teñido con anilina. Complementado con un bolero blanco tejido crochet. Vicky, esta noche del taller alpaca marca nos presenta un vestido gris. Tejido en telar de cuatro pedales con corte princesa y escote en pelo. ¡Viva! Y como accesorios, varios blancos hechos a crochet y una boina tejida a crochet color blanco natural. Artesanas, tejedoras. Al taller Kaitu Kuiruma. Un aplauso grande. Taller Sumatarwa. Taller Warmi Saburi. Muchas gracias por hacer este espacio para todos nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Esta oportunidad que se genera a través de Caitumpi abre muchas oportunidades de mercado. Para dar a conocer, primero que todo, la prenda. Y también, por supuesto, oportunidades de negocio que ellas mismas hoy día puedan generar a través de esta exposición que se realizó aquí en el Casino Arica. Que justamente abre la puerta para que muchas artesanas más se puedan motivar a través de esta iniciativa también el trabajo que se realizó hoy día. A través de la fibra de alpaca, damos la cuenta de lo que es nuestra comuna para que todos la puedan visitar, conocer, aprender de nuestras costumbres y saber lo que significa hacer patria y soberanía aquí en la comuna donde comienza Chile. A otras artesanas se nos ocurre la idea de pedirle ayuda al alcalde y a otras instituciones para poder realizar este tipo de eventos. Entonces ver que se logró por segunda vez, o sea, genial. Si compran esta prenda no se nos van a arrepentir porque es una prenda única y hecha a mano y lana pura. Y estoy orgullosa por presentar a mi comuna como aymara. Como tratando de mejorar más, también hay una emoción muy grande para mostrar lo que estamos haciendo nosotras las artesanas de la Comuna General Lago para difundir y dar a conocer que la Comuna General Lago es una comuna de camelío. ¡Gracias a ti!